Bueno, antes de comenzar, le quiero agradecer y obviamente dar la bienvenida a nuestro ponente de hoy, Arturo Iván Jeovea Flores. Él es desarrollador de corazón con más de 10 años de experiencia en el mundo de la creación de software para diferentes tipos de empresas y proyectos. Se desempeña actualmente como Chief Architect en ModeloNow.com, plataforma de e-commerce y delivery de grupo modelo a nivel nacional. Su visión estratégica le ha llevado a implementar soluciones que unen los mundos de GEE y Big Data y Cloud. Es entusiasta de la educación y ha impartido más de 25 cursos de certificaciones Java y Frameworks. También ha participado como mentor en Hackatones, siendo Chelatón de Modelo uno de los últimos. Bienvenido, Arturo. Te cedo la palabra y gracias por acompañarnos el día de hoy. Ok, muchas gracias, Hilda, pues por la invitación primero y a todos los que entraron a checar este pequeño webinar, pues también gracias por entrar. Pues bueno, comencemos. El tema que vamos a platicar hoy va a ser el poder de las nueve secuelas con MongoDB, ¿no? Entonces, he preparado yo un par de slides para poder ejemplificar lo que quiero transmitirles. Generalmente, lo que yo quiero con el objetivo de esta plática y también ver algunos ejercicios prácticos, un poquillos, pero algunos interesantes para que también pongamos manos a la obra. Bueno, quiero mostrarles un panorama general de dónde estamos en el contexto de las aplicaciones que se están haciendo ya actualmente, que son las aplicaciones de vanguardia, con toda la habla de microservices, de big data. Y pues bueno, en esta ocasión quiero mostrarles un poco cómo juegan las nueve secuelas en este mundo y cómo las podemos implementar en nuestros proyectos. Creo que es importante poder empezar a transmitir y permear ese tipo de cosas o ese tipo de conocimiento, ya que mientras más se sepa de esto, más gente lo va a poder implementar. Además de que, digo, lo importante también no es seguir una moda, sino que realmente se usa porque te mejora la vida, ¿no? O sea, te da un valor agregado a la hora de programar o hacer alguna arquitectura. ¿Ok? Entonces, vámonos a, bueno, voy a presentarme un poco. Soy Arturo Gobea, soy ingeniero telemática. Actualmente estoy, como ya lo dijo Hilda, como chief architect en el Modelo Now. Bueno, una plataforma de delivery de llevar tus chelas a por cinco minutos. Y, bueno, anteriormente estuve trabajando en una startup y he trabajado en muchos lados. Y, bueno, he tenido un poquillo de experiencia en esto. Me gusta tener de mesa y tocar la guitarra. Y, bueno, les dejo mi LinkedIn por cualquier cuestión que quieran, pues, un mensajillo, contactarme, pues, lo pueden hacer. Vamos a ello. Bueno, no se cuele. Al principio creo que el nombre, cuando yo empecé a tener un poco en cuenta de esta tecnología, de hecho, estaba trabajando en una empresa, en un web web financiero. Y, bueno, precisamente el CTO en ese entonces, digo, ya tendrá 2012, ya un par de años. Y me presentó una web de datos, no se cuele. En ese momento, pues, era un arquitecto orientado a J.E. directamente, clásico J.P.A., J.E., ese tipo de cosas. No, no le di un valor agregado, ¿no? Tengo que ser sincero. Por eso siempre pienso que hay que aprender a desaprender, ya que meterte a ese tipo de tecnologías es como dejar un poco atrás lo que nos enseñaron, lo que nos enseñaron en la escuela. Y también lo que aprendimos los primeros tres, cuatro años de estar elaborando en empresas, ¿no? Donde los arquitectos hacían una arquitectura y nosotros, pues, programamos sobre esa arquitectura a veces sin cuestionar y después se va cuestionando un poco, pero después se va repitiendo como la receta de cocina. El chiste de esto es que, obviamente, la base de datos o donde se almacenan los datos es algo súper importante, ¿no? Sin esto, pues, no puede haber ningún sistema que pueda consumir, consultar, hacer cosas. Y algo tiene que cambiar, ¿no? Digo, el modelo relacional está desde 1970, ¿no? Y el SQL desde 1984. Es como, oye, ¿por qué seguimos utilizando la misma...? Digo, hay que cuestionarnos. ¿Por qué utilizamos la misma manera de hacer las cosas? Y entonces, salen iniciativas como esta, como Mongo, MongoDB, que es una de las primeras, no es la única, que te la vamos a ver. De las bases de datos que retan eso, ¿no? Que lo cuestionen y dicen, pues, no es que no quiera ser SQL, ¿no? Es que no solamente soy SQL, ¿no? Not only SQL. Entonces, obviamente, como todo crece ahorita de una manera vertiginosa, pues, tenemos que adaptarnos rápidamente a las medidas de consumo de la gente, ¿no? Al final, hacemos uno que hace sistemas, al final recae en el que la gente compra, en el que la gente hace negocio con eso, ¿no? O está la otra parte en donde hace sistemas para gestionar eso, ¿no? Entonces, implica aprender a desaprender y es lo que más me costó trabajo, cambiar ese paradigma. Y si lo cambiamos, pues, nos va a ir muy bien, ¿no? Nos va a ir genial. Lo primero que yo hago cuando empiezo a hacer una arquitectura es siempre preguntar y tener bien claro qué queremos guardar. Si sabes lo que guardas, pues, sabremos lo que construiste y sobre eso construiremos algo bien, ¿no? Digo, podemos tener las aplicaciones más sólidas que hay en el mundo, nuestra arquitectura cloud, la escalada horizontalmente, pero si arriba de esa mesa que es súper, empezamos a hacer un jenga, el jenga lo empezamos a hacer un poquito, digamos, de manera incorrecta, pues, puede caer, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar bien claro qué tipo de funciones almacena, megabytes, gigabytes, terabytes, se escribe más que leer, se calculan montos, es algo muy importante, solamente eso va a ser para catálogos, necesitamos agregaciones exactas. ¿A qué me refiero con agregación exacta? Me refiero a que, digamos, las no SQL, hay de muchos tipos, hay de algunas que soportan la agregación. Me refiero al famoso group by de SQL. Algunas son exactas, algunas no, entonces imagínate que te equivoques seleccionando una no SQL que no soporta una agregación exacta, la vas y la implementas en un banco y no puedes hacer una suma de los montos, por ejemplo. Habrá momentos en que no te importa los de la agregación. Hay no SQL que soportan agregación aproximada, que son súper rápidos y también funciona, ¿no? A lo mejor quieres nada más ver el historial de logs o el historial de base de datos, más bien de consumo de servicios REST y no te importa si no es exacto, nada más lo quieres como un punto de partida para poder hacer algo. Entonces es importante que nos cuestionemos si queremos guardar y no nada más voy a usar MongoDB porque dicen que es bueno, voy a usar Elasticsearch porque dicen que es bueno o cualquier otra cosa. Y bueno, y ahorita que estamos en el mundo de las apps, pues que soporte puntos relocalizados, o guardar coordenadas para poder hacer con eso cosas, pues también es muy importante. Obviamente no es SQL es un movimiento, ¿cuál es el mejor? Hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Desde soluciones muy robustas, MongoDB es una de las primeras, hasta soluciones ya de, por ejemplo, de Amazon. Amazon Web Service tiene una base de datos que se llama DynamoDB, está Cassandra, que es una base también genial, Redis, que es una base de datos que generalmente usamos para caché, Elasticsearch, que también es un buscador, generalmente lo utilizamos para hacer búsquedas de texto, ese tipo de cosas, y bueno, MongoDB, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo yo le entro queriendo implementar algo? ¿Cómo puedes seleccionar mejor? Entonces, primero tenemos que tener en claro que hay diferentes tipos de NoSQL, ¿no? Las primeras son orientadas a documentos, ¿qué significa orientadas a documentos? Que podemos guardar una estructura de datos, ya sea con JSON, XML, cualquier documento con una estructura de datos definidas. Están las bases de datos de grafo, las bases de grafo, donde podemos nosotros relacionar datos de manera más interesante, ¿ok? Y están las de tipo, ya de valor, clave de valor, perdón, que funcionan como un tipo HashMap de Java, o un mapa, donde tienes un key y tienes un valor y puedes guardar en ese valor un JSON, por ejemplo. Y están las de columna, ¿no? Google, por ejemplo, tiene una base de datos, una Bigtable. Cassandra es una, que es como una, tal, grandísima, ¿no? Donde puedes guardar un chorro de cosas. Y bueno, ¿de qué depende de lo que necesitas? Pues depende de lo que tú requieras. Realmente, como nosotros partimos de sistemas que ya están muy modelados sobre SQL tradicional, ¿ok? Y que obviamente también se han movido, se han dado cuenta que cuando tienes, uno llega bien padre con su proyecto en Spring, en lo que sea, en Python, lo hacen con una base de datos relacional, con MySQL, OpenSort, bien padre, funciona súper bien. Obviamente tienes 20 registros, pero métele 10 mil, métele un millón. Oye, esa consulta que se tardaba 5 milisegundos, ahora se tarda 10 minutos. Ok, no te preocupes, entonces lo que vamos a hacer es irnos a algo más de BI, entonces partimos nuestras tablas en una visión de BI como Lab, donde tenemos bases de datos con dimensiones, semanal, precisamente para contrarrestar ese mal de, o ese problema de poder hacer consultas a SQL, ¿no? Acuérdense que nos han vendido mucho tiempo que SQL, o las bases relacionales son muy robustas, que lo son, que permiten hacer transacciones, que el famoso ASIP, ¿no? Se acuerdan. Entonces todo eso tiene un coste, y el coste lo vemos en el performance. Entonces, ¿qué haces? Pues, ahora, no te sirve MSQL, imédiate un oracle. Híjoles, no te sirve, está muy lento. Entonces, imédiate, ahora estar por sí, yo subo, no sé si se acuerdan, hace 5, 4 años después, cuando estaba de moda Hibernet, en el mundo lleva, yo vengo del mundo de J, entonces le voy a hablar un poco de ese tipo de cosas. Pues, tú hacías bien padre tu aplicación con Hibernet, y pues estaba muy lenta, ¿no? ¿Qué pasaba? Después llegaron muchos arquitectos a decir, bueno, entonces si no puedes ahí, pues vete directo a la raíz, entonces todo Store Porcidios, y tener una arquitectura basada monolítica en Store Porcidios enormes, que era bien difícil darle un traqueo, y pues, digo, yo conozco, o he tenido experiencias, no malas, pero sí son fuertes, ¿no? Que ya no tienes ese mantenimiento adecuado. Y las MSQL, pues ya, digamos que tienes una gran variedad para escoger, es la diferencia, o sea, no nada más se cierra, ¿no? Por eso es no solamente MSQL, es más, dependiendo de lo que necesites, pues tú puedes utilizarlo, ¿ok? Entonces, voy a empezar desde los básicos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de objetos, cuando nosotros hablamos de objetos, hemos visto que las bases de datos han querido, bueno, pongo el teletron para la gente, muy familiarizada con los objetos, cuando nosotros somos programadores y queremos empezar a programar, abstraemos del mundo real algo, ¿no? Algo que pasa y lo modelamos en código, ¿no? Al final, algo del mundo real puede ser, pues, una venta, una venta, un e-commerce, un e-commerce es algo que utilizamos, que usamos y tiene entes, tiene, pues, obviamente, la configuración de tu entrega, el tipo de cambio, el monto, ¿ok? ¿Cómo voy a saber si ese usuario, cuál es su correo, cuál es su nombre, cómo puedo después consultarlo para hacerle promociones más directas? Entonces, todo eso nosotros los programadores lo trasladamos a objetos. Y una pregunta, voy a hacer una pregunta, ¿por qué las bases de datos relacionales no están orientadas a objetos? Por eso han salido frameworks, ¿no? Que nos permiten mandar ese objeto, o manejar ese objeto ya sea en Java o en algún otro lenguaje, como si fuera un objeto, y después, ¡pum!, lo ponemos a una base de datos relacional. Entonces, generalmente, cuando empezamos a modelar algo, ¿no?, utilizamos, por ejemplo, un consumidor, un consumidor que, ¿cómo lo modelamos? Pues, tiene un nombre, tiene una edad, tiene un correo, tiene un celular, el producto, es muy importante, el nombre, el monto, cuánto cuesta, el SKU, la presentación, podemos ser tan granulares como queramos, eso ya depende de nuestra creatividad y de lo que queramos modelar, ¿vale? Entonces, estamos, y algo es una, algo de lo más interesante es que la programación de estos objetos ha tenido un éxito, precisamente porque está orientada al mundo real, ¿ok? Ha cambiado también algunas cosas con los nuevos lenguajes de programación, como con Python, Ruby, pero al final, sigue siendo algo muy importante la orientación de objetos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el problema de tener un objeto, nosotros modelamos un POCO, un DTO, o lo que sea, lo que tenemos que hacer era modelarlo, y después hacer un modelado de entidad de relación, ¿se acuerdan? Ese modelado tenía que estar normalizado, no tenía que repetir datos, acuérdense que la entidad de relación, lo que hace es que propicia que no haya datos repetidos, y la filosofía no es SQL y te dice, ¿sabes qué? No me importa que haya datos repetidos, lo que me importa es que tengas un performance increíble para poder hacer las cosas super padres. Entonces, esa es la diferencia, por eso es un poco el paradigma también, habrá gente que diga, no, ¿cómo vas a poder tener repetidos datos? Sí, oye, pero la redundancia, pues también, o sea, no importa, no me importa la redundancia. Porque si esto lo sumas con la nueva tendencia, todo tenerlo en cloud, en tenerlo orientado a escalarlo horizontalmente, o sea, no tener una caja, sino tener miles de cajas en paralelo, pues ya tiene más sentido, tienes poder casi ilimitado. Ahora, todo esto, que tenemos un objeto, lo vaciamos en tablas relacionales, que nosotros hacemos un análisis muy interesante, la verdad, digo, es muy interesante hacer ese análisis, de hecho, es casi un arte, y más si lo haces en un banco, ¿no? O en alguna entidad donde todo tiene que estar regulado, y bueno, ya lo sabemos. Y después necesitamos consultar esos datos, para eso utilizamos SQL, y después tenemos que hacer la conversión otra vez a ese objeto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con Hibernate, con Spring Data, JPA, directamente el estándar de Java, o algo que podamos mapear. Entonces, la realidad es que no es natural, esa es la realidad, por más que nos duela decirlo, no es natural guardar algo ahí. La filosofía de las SQL orientadas a documentos, es que los objetos se guardan de manera natural, casi sin tener que pasar por un proceso intermedio. De hecho, tú tienes un objeto, y tú lo puedes guardar casi, digo casi, porque ese objeto, obviamente, esta notación, digamos que podemos llamarla, que fue la notación Gobea, la inventé ahorita, pero aquí yo puedo escribir un objeto. Hay diferentes notaciones para poder escribir un objeto, como el SXML, hace mucho, ahorita, pues, el JSON, que es la notación más aceptada para poder modelar un objeto. Entonces, pero vamos como objetos, tú puedes guardar objetos directamente, y después, obviamente, lo que sí no te salvas es de poder aprender ese lenguaje para poder explotarlo. Pero la facilidad que te va a guardar esto, es que este lenguaje también es más natural. Entonces, ya no necesitas una transformación tan fuerte en la parte de tu back, para poder pasar por ese proceso, que sí era difícil. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que nos decían? Bueno, ya una vez teniéndonos en TRE de relación, ya empezamos a nuestras consultas, que hacer joins, ¿no? El famoso TRE de conjuntos, A, con B, F, join, inner join. Entonces, pues, yo en padre, digo, si funciona muy bien, la verdad, no voy a cuestionar nada de eso, funciona muy bien. Pero, vamos, ¿qué pasa cuando tienes una base de datos de este tipo, que casi no se da? Pues sí. Imaginemos, 100, 10 mil, un millón de datos por aquí, y hacer un join que venga de esa tabla, que pase por aquí, que después pase por acá. Entonces, el verdadero reto, el verdadero reto de poder vencer el performance de las bases de datos relacionales tienen que ver con los joins. Eso es algo bien sencillo que luego mucha gente, muchos arquitectos no ven. No es porque no se cuelga esté de una manera mejor hecha, sino porque que te quita los joins de encima. Ese es el principal problema. ¿Ok? Esta base de datos, por ejemplo, dirán que será de un banco, no, la verdad es que es de un e-commerce, un e-commerce que se llama Magento, que precisamente estuve leyendo hace hace como seis meses u ocho, que estaban ya migrando a MongoDB, precisamente, porque pues es que era natural, ¿no? Entonces imagínense, ¿los joins son costosos? Sí. Y eso es lo que tenemos que quitarnos de las bases de datos relacionales. Obviamente hay mitos, hay mitos que si eran ciertos, obviamente la tecnología ha avanzado y ahora digamos que tenemos ya soluciones muy robustas. Antes no tanto, antes era muy cuestionado, entonces te decían es que no se porgan transacciones. ¿Cómo es posible no se por transacciones? No, pues para nada, ¿no? Que sí, ¿no? No sé cuáles no se porgan transacciones, pero ahorita les voy a poder platicar por qué no es tan malo, ¿no? La verdad es que uno tiene que manejar las transacciones, pero pasa en Java, ¿no? Por ejemplo, tenemos un pojo en donde teníamos que tiene un pojo, tiene un atributo, otro objeto en donde tenía otro objeto, tenemos que llenar ese objeto y después Hibernet nos lo va a hacer en tablas. Al final, la transacción la utilizábamos en ese objeto. ¿Ok? Bueno, al rato les comentaré sobre eso. Vamos a ver cómo vamos en tiempo, vamos bien. Después, ¿no es bueno para manejar montos? Sí, o sea, esto se da porque también hay muchos tipos de base de datos, no se pueden manejar montos de manera como lo queramos. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, en elegir la NoSQL correcta para su proyecto. ¿Ok? No se puede usar en e-commerce, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene en la mente transacción y transacción en NoSQL, es cierto. de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, Magento lo he hecho yo, me aventé a hacer un e-commerce 100% basado en Mongo y funciona, está funcionando muy bien, entonces, digamos que no, que sí se puede utilizar en e-commerce. También he utilizado arquitecturas híbridas, donde tengo una parte en relacional y otra parte en NoSQL. No existen Joins, por lo tanto, no puedo relacionar datos, es cierto, no existen Joins en NoSQL, es precisamente lo que tú quieres evitar, pero lo que nos hace, más que verlo como un detractor o algo malo, es al contrario, ¿no? Qué bueno que no existen Joins, qué bueno que no existen Joins, porque entonces quiere decir que no voy a pasar ese problema con Joins que se tarden, Joins de enormes que se tarden horribles horas. La realidad es que sí puede relacionar datos, no con Joins, pero sí los puede relacionar. No se aporta agregaciones de datos, sí se aporta, solo se le para aplicar las aplicaciones, pues también es una mentira, ¿no? No son robustas, pues también es otra mentira más, donde la gente de Oracle, de hecho, debería estar un poco preocupada con todo ese tipo de base de datos, porque la tendencia va para allá. ¿Ok? Entonces, la realidad también es que una SQL puede ser hasta 35 veces más rápida que una base de datos relacional. Ahora, si ustedes se van a un benchmark y checan los blogs, a mí no me gusta mucho ese tipo de las cosas de frameworkitis, creo que eso es algo como, si ustedes pretenden llegar a ser arquitectos de software, es algo que sí tienen que dejar un poco de lado porque no es tan objetivo. ¿Ok? o Python, Java, o JCF contra Struth 2, o N cuestiones que luego nos ponemos a debatir, si Docker, si no, ¿verdad? Entonces, véanlo como siempre, como una manera de hacer las cosas, o una nueva visión de hacer las cosas. Entonces, si ustedes checan ahorita en Google rápido de performance de NoSQL contra SQL, pues los benchmarks son, voy a insertar diez mil registros en una tabla y los voy a consultar y con Mongo también. Entonces, como no hay ningún join, no hay ninguna tabla, no hay ninguna arquitectura o más bien una arquitectura de tablas como directa producción, pues no se va a ver ese performance, van a parecer que hasta acá si están iguales. El verdadero poder es cuando tú ya tienes una aplicación real que tiene ya tablas, ¿no? Algo así, ¿no? Y puedes medir el performance de una aplicación. Si lo mides en cuánto tarda en insertar, cuánto tarda en hacer un count, entonces digamos que tendremos, aún así, ganan las NoSQL, pero digamos que están cerradas. Ah, como les decía, puedes tener soluciones híbridas y utilizar diferentes NoSQL en algún proyecto. Digo, yo en el proyecto que estoy actualmente utilizo tres NoSQLs, entonces también no puedes ponderte en una guerra, ¿ves? Mejor el AXL, Mongo o Redis. Eso sí es cierto, el soportar transacciones queda de nuestro lado y qué soportar transacciones es hacer el rollback, el rollback famoso, que tampoco es tan difícil hacerlo. Y bueno, una nueva guerra entre NoSQLs, obviamente, por ejemplo, aquí les puse algo, vean, chéquense más o menos como ArangoDB, MongoDB, Neo4G y yo siempre lo que vería, ¿no? Como lees, como escribes, la agregación, o sea, la agregación es súper importante y la memoria. Entonces, nuevamente, cada quien va a tener sus benchmarks. ¿Qué hay que hacer? Pues probar. Como arquitecto, uno tiene que hacer sus POCs y unas POCs orientadas entendiendo también la estructura de lo que se tiene que hacer. ¿Ok? MongoDB, voy a adelantarme porque ya, es una base de datos que por 2014 estaba como como challenger, ¿no? De los líderes. ¿Ok? Ahora, realmente, es que ya, ya hay un cambio total en donde si tú pones Mongo con AWS, por ejemplo, pues tienes algo increíble. O sea, ya ahora hay que preocuparse, ¿no? Con ahora, con las bases de datos internacionales. Entonces, ¿por qué? Pues porque soporte a tolerancia a fallos, escalarles totalmente, casi inmediatamente. El verdadero poder de Mongo es el soportar documentos en mi vida, lo vamos a ver ahorita, y tiene un poderoso code-lengua, es una aggregation pipeline, se llama, para poder exportar los datos. ¿Ok? Aparte, que soporta agregaciones exactas. ¿Vale? MongoDB, ¿quién usa MongoDB? Pues, lo usan muchos. Uber, por ejemplo, seguramente, lo usan más cosas, pero, Foursquare, Trello, y bueno, Ticketmaster, Wix, utiliza MongoDB. ¿Ok? Entrando un poco a lo que es MongoDB, entonces, siempre como venimos de la parte SQL, siempre es buena la analogía, entonces, me gustan ese tipo de cosas, aparte que la documentación de Mongo está súper padre, entonces, les voy a dejar ahí algunos links para que ustedes lo vean. la database, pues, es lo mismo aquí, una tabla, una tabla que nosotros era para nosotros en SQL, se convierte en MongoDB como una colección, ¿por qué? Porque es una colección de documentos, una fila se convierte en un documento, ¿no? Se guarda en Bison, que es orientado a bytes, un binario, una columna, es un field de nuestro Json, hay índices, sí hay índices y puedes tener índices únicos, aquí hay joints y aquí cómo relacionas datos con documentos embebidos y haciendo linking, ese es el verdadero poder de MongoDB. Aquí, Mariki, sí, y el ID, el ID es importante, el ID, estamos acostumbrados a la famosa secuencia en MongoDB, pues, se ha enseñado automáticamente y es casi imposible, es más fácil que ahorita caiga un asteroide que me gane la lotería, a que se repita un ID de Mongo. ¿Qué es un documento? Un documento es un Json, así de sencillo, donde tú tienes aún datos de algo y lo que haces es insertarlo en una colección. Vamos a suponer que también el famoso create table, por ejemplo, que tenemos que hacer una estructura de base de datos, en MongoDB no existe, ¿por qué? Porque es natural y aparte se tiene una propiedad que se llama skimless. ¿Qué significa eso? Que aquí tengo nombre, edad, status y grupos y después puedo poner otra, puedo tener documentos que tengan más o menos atributos. Puede ser diferente, imagínese una tabla que tenga más o menos cosas, ¿no? Realmente, como lo somos nosotros es que tenemos una tabla donde tenemos un chorro de nuls y después ya están llenos, entonces aquí no importa. Entonces, es tan fácil como decir insertar mi colección, o sea, mi tabla se llama users y voy a insertar un documento que tiene esa estructura. El otro documento puede tener otra estructura, sí, la cual, la que tú quieras. Digo, ya el problema va a ser consultarlo. Obviamente, si tú pones una estructura que es súper diferente aquí, no tiene sentido, tiene que ser muy, muy parecida. y la colección, colección de documentos, ¿va? Entonces, cada que yo quiera insertar un documento pues lo inserto en una colección. Ok. ¿Cómo se ve una colección? Pues aquí se ve una colección. Una colección, automáticamente el ID de Mongo, cuando uno inserta, ahorita vamos a hacer un ejemplo, te pone un ID que ahorita vamos a ver cómo los hagamos y empiezas a tener un cotazón normal, por ejemplo, documento embebido se le llama cuando tienes que describir un atributo con un objeto más, por ejemplo, locality, es un atributo que adentro tiene otro objeto, que adentro tiene otro objeto y que adentro puede tener otro objeto, otro objeto, por eso está orientado a objetos. Y estos son documentos embebidos. Ok. Por ejemplo, tengo aquí un customer, tengo cómo es su estatus, su canal y todo lo tengo aquí tal cual. Aquí tengo, esto es de una orden, este es otro ejemplo, aquí se puede ponerles mis datos, en donde tienes un chorro de cosas, puedes guardar lo que quieras, se dan cuenta, hasta parece que es un cotazón normal, puedes guardar strings, puedes guardar fechas, puedes guardar enteros, puedes guardar logs, decimales, ¿no? Ok. O sea, entonces, es mucho más natural, no es el clásico create table y este decimal de tres posiciones, no. Eso se va, la única consideración es que cada, y eso es bien importante muchachos, no la colección, cada documento tiene un límite de 16 megabytes, otra vez leía que en 16 megabytes cabe el libro de Dostoyevsky Crimen y Castigo, es un chorro, entonces, esa es una consideración que tienen, es como si tuvieran una fila de más de 16 megabytes, si tienen algo así es que algo hicieron más desmodelado, ¿no? Entonces, digamos que tampoco es de asustarse. Entonces, ¿cómo son los documentos enmedidos? Pues sí, generalmente cuando yo tengo una tabla de orden, tengo en otra tabla que se llama localidad, la localidad, en otra tabla que se llama estado, el estado, y así. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en un solo documento puedo tener documentos embebidos, en donde aquí ya me estoy ahorrando un joint, porque ya automáticamente sé que es de la localidad Chihuahua y que el Timezone es de América, Chihuahua también, ¿ok? Y viene del sector 8, por ejemplo, que tiene el customer, que es este customer, ¿qué estatus? No tengo que ir a tabla de status, no sea el joint, sino ya aquí está el status donde está el canal, aquí también está. Entonces, en un documento me puedo ahorrar 7 joints, entonces, es como si fuera, es como si se consultara en una sola fila y lo increíble de esto es que Mongo con su code language te permite hacer operaciones con esto, ¿ok? Entonces, me ahorro 7 joints en una posible consulta, entonces, ahí es donde gana, ¿no? O sea, cuando les digo que es increíble, es increíble, hay cosas que en MySQL haces en 10 minutos, por ejemplo, en MySQL se hacen en un segundo, ¿no? Consultas que tienes que hacer de un día, es lo mismo para un mes, para tres meses, pero un año, obviamente, tiene limitantes, pero, pero, digo, alguien que quiera consultar un año y se tarda lo mismo que un día o una semana, pues es genial, ¿ok? Y a todos modos también podemos hacer linking, ¿por qué? Porque a lo mejor yo quiero en esta orden modelar el locality y el locality tiene más cosas, por ejemplo, a lo mejor, en este caso estoy modelando que Monterrey y Monterrey tienen un conjunto de coordenadas, pero de la localidad, cuando yo hago un reporte de la orden lo que me interesa es saber de dónde es, qué estado es, cuál es su time zone y ya, no me interesa ver las coordenadas, pero si necesitara yo verlas o saberlas, pues esto lo embebo aquí, ¿de qué depende? Pues de lo que yo quiera saber, por eso es muy importante lo que les decía, saber lo que tienes que guardar para poder saber cómo modelarlo, ¿no? Y te dirán, aquí está la redundancia, aquí está el locality y se repite Monterrey, América, Monterrey y aquí también se repite, aquí está la redundancia que muchos, como muchos, les dará ruido, oye, Arturo, hay redundancia aquí, y aquí, entonces los gigabytes, no me importa, no me importa porque lo que yo necesito es performance, ¿ok? Pues vamos a jugar rápido, entonces, aquí les pongo varias cosas, primero, va a que bajarse Mongo, ahorita la versión es 3.2, yo acabo de enigrar mi aplicación para tenerla 3.0, Mongo 3.2 tiene cosas interesantes como un conector DBI que pueden utilizar, por ejemplo, esto es como Tableau, Salesforce, para poder conectarse con el conector JDBC normal, o DBC, y bueno, esta ley que les pongo aquí es una, este, digo, Mongo es increíble en cuanto a documentación, entonces, él ya tiene como datos de prueba, aquí están datos de prueba, que de hecho son Json, y bueno, aquí les pongo lo que tienen que hacer, cuando se bajan Mongo, se van a la carpeta de Mongo, y para, es bien fácil, ¿no? Descargan, descomprimen, se van a BIM, y este es para levantar el, digamos, el cliente de Mongo, y ese es para entrar a la consola, ¿ok? Una vez que ya hicieron esto, nada más importan, se bajan este archivo, ¿ok? La colección se va a llamar Restaurants, y le ponen el Json que viene de ahí, ¿no? ¿Cómo es el Json? ¿Con Jason? Trabajo en una empresa española, entonces, Json, generalmente le dicen, ¿qué es un Json normal? Vale, entonces, vamos a ello, ¿qué es? ¿ok? Entonces, nos vamos a, se ve, mongom, bb, ¿ok? y nos vamos a, a la carpeta BIN, aparte de que hay varios, varios, este, servicios web que les permiten hacer base de datos en la nube, casi gratis, obviamente tienen 500 megas, ¿no? Pero bueno, entonces, lo primero es mongod, ¿ok? entonces ya automáticamente levanta, el puerto por default siempre es el 27.0.17, así como el 36.06 de MSQL, y, ok, entonces, aquí tengo, pues, ah, pues voy por la, por la consola, mongo está hecho en C, y el, el lenguaje por default para utilizar el shell es javascript, entonces, es algo muy sencillo, aunque hay clientes, hay, por ejemplo, Java tiene su, su driver, patent tiene su driver, Node.js tiene su driver, ok, por default nos va a mandar a la, a la, a la, a la base de datos que se llama test, entonces, eh, pues bueno, yo ya tengo, copian el, para, cargar los datos, se cargan automáticamente, y pues ya está aquí, ¿no? Restaurants. Entonces, eh, vamos, un poco a la práctica, eh, lo importante es que podemos hacer cruz, muy sencillamente, el cruz de un insert es, ese debe obviamente es como la palabra reservada, la colección que está implícita, o sea, si se dan cuenta, la, la, la tendencia es que esté, que haya cosas implícitas, el insert y como, y como esté, ¿no? Y después, como, como sea el documento, vamos a hacer un ejemplo rápido, ¿no? Entonces, eh, el test, ¿ok? Entonces voy a hacer, debe, donde ve, punto, se va a llamar, eh, ese g de software guru, eh, que va a ser la colección, insert, ¿ok? entonces, no sé, vamos a llamar, como es un json, curso, pongo, debe, ¿ok? a lo mejor, eh, duración, ¿no? Duración, eh, una hora, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ya insertó, ¿ok? Entonces, aquí nos ahorra, en un insert, me ahorra el, el create, el de antes, super sencillo, ¿no? Ok, ahora, eh, para hacer el, el create, después vamos al find, ¿no? ¿Cómo puedo, cómo puedo yo consultar el dato? Pues con el famoso find, igual, debe, más la colección que yo quiero consultar, y el find, entonces, si me voy aquí, rápidamente diré, eh, quiero de, de software guru, tráeme, todos los documentos, ¿ok? Y ya está nuestro documento, que tiene su ID, que, que el ID, oye, vea cómo es el ID, el ID se basa en el, en el MAC address, eh, y en, en un número random, y en la MAC, y, ¿qué más? Y el timestamp, entonces, casi irrepetible, ¿ok? Y bueno, voy a lo damos un poco, igual el create, el update es lo mismo, ¿no? Y el remote también, voy a saltar un poquito esas dos partes, porque digo, son muy sencillas, y, y bueno, lo que quiero contarles, porque ya casi termina, es el find, el find, es, eh, una de las, de las palabras reservadas que tiene, que tiene, y nos, y tiene, y, y recibe dos parámetros, un query, que es un cotazón, que es, que es un query, tal cual, con el query language, y el projection, que vamos a ver es, eh, es decir, que como un cotazón puede ser muy, muy extenso, a lo mejor nada más quiero el nombre, la, la duración, o sea, como decir qué tipo de, de los tributos yo tengo ahí, ¿no? Entonces, eh, como son los operadores que van dentro del query, por ejemplo, puedo decirle, trame todos los documentos, donde el atributo a contenga 10, donde el atributo a contenga 10, y, eh, b sea igual a, a este string, donde a sea mayor que 10, donde a esté, eh, 10, y esté hello, o sea, aquí puedes, no hay, los datos son schemas, o sea, puedes combinar datos, eh, donde a, a es un documento, y el embebido sea b, sea igual a 10, ¿ok? Entonces, más o menos es como le podemos, podemos hacer aquí, ¿no? Vamos a hacer una, una consulta, por ejemplo, a restaurants, por ejemplo, punto, find, ¿ok? Son un chore de ajson, ¿estás de acuerdo? Como leo esto, ¿ok? ¿Sabes qué? Quiero, solamente del, de, por aquí viene el name, ¿ok? Entonces, quiero, que me traigan solamente, el atributo, name, o sea, tráeme todos los documentos, o sea, no hagas un filtro, y, y el atributo, name, si lo quiero ver, ¿ok? Entonces, me trae los documentos, con el atributo name, ¿ok? Oye, ¿sabes qué? Tráeme el, eh, solamente el, el name, pero quiero, que me traigas, del name, las cosas que contengan, ¿ok? Que contengan, eh, et, por ejemplo, ¿ok? Usted tiene et, tiene t, tiene t, van a ver, pup, algo más interesante, ¿no? ¿ok? Estos tienen pup. ¿Cuánto tienen esta, cuánto tiene esta colección? Bueno, esta colección, tiene 25 mil documentos, y, y, y los cuales van súper rápidos, digo, 25 mil ya es algo, algo interesante, ¿ok? Eh, de verdad es no SQL, las colecciones tienen un tamaño máximo de 32, se puede configurar, no es recomendable, pero son 16, hay, hay atomicidad, o sea, solamente en los updates, en los inserts, hay atomicidad, quiere decir que nadie más puede, eh, cuando alguien está haciendo un update, el, alguien que quiera hacer el update, en ese documento en específico, se detiene, ¿ok? Eh, los sales de Mongo son irrepetibles, Mongo soporta índices únicos, y para mejorar el performance, hay que utilizar índices, que será en otra ocasión que lo diremos. Mientras más se utilicen índices, más se tarda en hacer el insert, ¿no? Hay que también tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Ok? Me voy a saltar entonces a algo, a la agregación, ¿ok? La agregación es algo bien interesante, porque tenemos un trozo de colección de datos, y al final lo que queremos nada más es un pequeño grupo de datos. Entonces, el verdadero poder de Mongo también es la agregación, poder, o sea, ¿de qué nos sirven los datos si no los podemos agregar? Yo quiero saber de mis tiendas todo lo que han vendido, ¿cuántas tiendas tienen el mayor revenue, por ejemplo? El ticket promedio de todas las compras. De una colección voy bajando. Entonces, por eso, el aggregate, que es diferente al find, es lo mismo, debe, la colección, y donde quieras agregar, y tiene un pipeline, en donde tú tienes, quiero, por ejemplo, que me traigas todos, todos los documentos en donde el dato sea A, y después, entonces, hace el primer pipeline. Y después quiero que me agrupes todos, por el cost ID, y aparte me sumes el, el monto. Ah, pues se los agrupa, entonces del ID 1, 2, 3, hay 650, del ID B2, 12, ahí están 200. ¿Ok? Por eso ustedes pueden bajarse el Mongo Chef, ese yo lo utilizo mucho para, para no utilizar la consola, la verdad es que no utilizo, entonces ahorita me voy a conectar a test, estoy en localhost, ¿se acuerdan? Entonces, aquí tiene para hacer el, el, el aggregation screen. ¿Ok? Entonces, si dan cuenta, si yo me voy a la, a la, si le doy doble click, tengo, más o menos así son los JSON, ¿Ok? Y le quiero decir, ¿sabes qué? Quiero que me digas, que me, que me hagas una agrupación, de cuantos, restaurantes, son el tipo de, de, cuál es el tipo de cocina. Ok, entonces, lo que voy a hacer es agregar, un, un stretch, ¿no? Bueno, voy a hacer algo más interesante, que me quedan, voy a agarrar 5 minutos de preguntas, le voy a decir, quiero, ¿se dan cuenta el adres? Es un documento embebido, le voy a decir, quiero que, de la dirección, con el zip code este, entonces, quiero, que la dirección, oye, ¿cómo hago referencia al zip code? Ah, bien fácil, con una notación que es punto, si el, si el, código postal, es igual a esto, más bien, aquí le estoy diciendo, tráeme, todos los que en el adres, tengan este zip code, entonces, ya me trajo, ¿no? Ok, me trajo esto, pero eso no me sirve, eso lo puedo hacer con un find, otro, otro pipeline, y le digo, ok, entonces ahora quiero, que me agrupes, en eso, tiene que aprender, obviamente, a hacer, ese tipo de cosas, pero, que me agrupes, ahora por, tipo de cocina, ok, algo hice mal, co-sim, ah, si es que, es, no es un match, es un, ok, entonces, ya me agrupo, y le voy a decir, ¿sabes qué? entonces también, eh, súmame cuántos, hay, súm, uno, entonces, de acción hay uno, de estos hay dos, y bueno, es interesante saber, saber, ok, entonces, digo, ya no me dio tiempo, para ver un chorro de cosas, el failover, ¿no? que cuando se cae uno, no importa, pues, hacerlo, puede estar en muchos nodos, y faltan un chorro de cosas, la verdad es que, que no, no alcanza una hora, para poder, ver, este, ver, ver esto, pero, digo, el conector de IDI es interesante, la integración con el spin data, no, de seguridad, cómo hago la infraestructura en, en cloud, cómo utilizo la geolocalización, los polígonos, y los manejos de índices, entonces, este, bueno, esto es, creo que, este, que sería todo, bajamos a las preguntas, a ver si hay, si hay algunas preguntas, una pregunta, a ver, ah, los passports del Mongo, pues, tú generalmente, lo, lo haces a nivel de, de, de tu back, entonces, tú puedes guardar tu, tu, tu password, en MD5, en, con, con AES, con lo que tú quieras, ok, entonces, tú puedes tener datos secularizados, eso no es ninguna bronca, pero, eso, eso ya recae, digamos, en tu back, ok, ahora, si te refieres a, a, ok, bueno, el otro, ah, si, el, el límite, lo que, lo que, lo que puede regresar un aggregation, es, lo que puede regresar, son 16 megas, ok, lo que regresa, en cada stage, tienes, un límite de 100 megabytes, pero, puede ser una opción que se llama, a low disk, en donde te permite, eh, insertar, eh, documentos temporales, y puedes tener más, pero generalmente, si tú, en una agregación, regresas más, 16 megas, es que algo está mal, o sea, no le vas a presentar a tu, la agregación es para hacer dashboard, no le vas a presentar a tu cliente, 16, 16 megas de información, le presentas cosas agregadas, eh, la verdad es que sí, eh, es más fácil, ¿no? al final, digo, el mongo chief, eh, lo que hace es que te puede también exportar, ¿no? eh, al final es un json, al final es un json, eh, y bueno, por ejemplo, este es uno, pero, la verdad es que como te acomodes, yo, al principio me acostumbré a la consola, después pasé a algo que se llamaba, eh, robo mongo, es el caso de mongo chief. Sí, sí, te, 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 les voy a dejar la liga de, 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 diversity, da cursos, no tan alto nivel, pero, eh, son gratis, eh, y son bien padres, va a empezar uno, eh, aquí están todos los cursos, igualmente, digo, es que mongo viene de como de una, de una, de una empresa de innovación, aquí está, mira, están todos estos, se los dejo en línea para que ustedes lo puedan checar, compas, compas, no he tenido el, el gusto de conocerla, cursos, pues, no, ojalá no intentes medicar a muchos cursos, ahorita ya no tengo, ya no tengo el tiempo para hacerlo, generalmente cuando tú escalas con mongo, eh, es muy fácil escalarla en nube, entonces tú generas, eh, vamos a poner, cada, cada uno de estos, es, es un, por ejemplo en Amazon podría ser un S2, eh, y tú instalas mongo aquí, mongo aquí, mongo aquí, y, y tú puedes hacerlo de dos maneras, por replicación, o por sharing, ¿no? El sharing es un poquito más interesante, en donde tú puedes decir, tengo muchos, muchos nodos de mongo, y aquí voy a tener 25, 25 GB, aquí 25, aquí 25, aquí 25, aquí 25, ¿qué me conviene más? Pues depende, porque para esta arquitectura, necesitas al menos muchos servidores, o sea, y una arquitectura más como de primario y secundario, necesitas tres servidores, en esta, al menos necesitas cinco, para que funcione tal cual, y van a tener muchos datos, entonces, siempre recomiendo ir por primero, eh, por una, eh, estructura de primario y secundario. son por documento, los 16 megas, es como si fuera la fila, ajá. Creo que ya no hay preguntas, ¿verdad? Creo que por ahí hay una. Sí, no, millones de datos no hay problema, no, no hay problema, obviamente que tienes que tener 16 megas, ¿no? Que en cada, en cada documento 16 megas. Eh, reportes, pues generalmente tú los haces a mano, hay, hay herramientas, ¿no? Pero pues tú puedes hacerlo a mano directamente. Sí, la redundancia, pues sí, como, sí, imagínate que, que, que cuando tú, eh, sí, está hecho para sistemas de alta transaccionalidad, ¿qué entiendes por transacción? Una transacción en un objeto, cuando tú empiezas a llenar un objeto, que tiene dirección, cuentas, tú lo haces sobre el objeto, entonces la transacción, eh, no se basa en la base, sino lo haces en el objeto, cuando tú ese objeto le empates a la base, como es atómico, nunca se va a repetir, entonces la transacción, se da sobre el objeto que tienes en memoria de tu servidor y de tu aplicación, ¿no? El rollback se hace precisamente por un, por un tema de la limitación de, de las bases de datos relacionales, porque está repartida en bases, en, en tablas diferentes, entonces tienes que ir a cada tabla a borrar todo, en Mongo no, si te equivocas, simplemente borras la, la colección y ya, porque lo haces en una sola, en una colección, en, en, en las otras bases de datos, como tienes un chorro de tablas, el rollback sirve para que las, tengas un seguimiento de qué, en qué tablas tienes que borrar los datos, generalmente porque, a ver, las transacciones, la redundancia, la redundancia, porque se repiten datos, entonces dicen, tenemos que, que, que hasta cuidar el, el gigabyte del, el servidor, ¿no? Porque me enseñaron en la escuela que, que tengo que maximizar eso, ¿no? Tienes que, tú tienes que asegurar, de, 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 de una manera, los datos, que hayan de tu parte, o sea, digamos que si tú metes mal los datos, Mongo te va a dejar meter mal los datos, eso queda de nuestra parte, por eso tenemos, eh, que tenemos buenos desarrolladores, y, y una arquitectura que soporte ese tipo de cosas. Si los datos no coinciden, no importa, tú puedes tener datos que tengan más atributos, menos atributos, simplemente no, no van a contar en tu query. No es el espacio. ¿Qué pasa si lo hacen una coinciden en el cluster? No, no pasa nada. Simplemente, el cluster, la, bueno, la replicación de los clusters siempre es, en tiempo real, y esa siempre va a ser igual. Siempre van a coincidir. Lo que no puede coincidir es que tengas un documento con un atributo más, o un atributo menos. Ah, este, no, no, no hay algo, de hecho, tienes que hacerlo mediante, eh, yo lo que he utilizado mucho es el de grama de clases, porque lo orientas mucho a objetos, pero no hay, no hay interacción. Cuando, cuando tuve que entregarle al cliente, me decía, de la interacción, digo, no, pues es que no hay, te entrego las colecciones, ¿no? No, pues de nada, de nada muchachos, este, entre las no secueles, les va a encantar, esto es algo súper interesante. Y, este, y, perdón, muchísimas gracias Arturo. No, no, nada, es que me apasiona esto. Sí, no, y precisamente por eso te invitamos, porque sabemos que, bueno, sin el apoyo de gente con experiencia y sobre todo apasionada por estos temas, pues estos webinars no serían posibles. Les agradezco muchísimo a todos por haber acompañado a Arturo y habernos acompañado en este webinar. Gracias.